Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 27 de enero y aquí están las noticias más destacadas de la semana. La administración Biden anunció la semana pasada un nuevo programa de ayuda al resentamiento de refugiados. El programa se llama Cuerpo de Bienvenida y permitirá que grupos de al menos 5 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes presenten solicitudes para patrocinar refugiados. Los cuerpos operan fuera del proceso tradicional de resentamiento de refugiados. Los patrocinadores tendrán que recaudar más de 2.000 dólares por cada refugiado al que se propongan ayudar y serán responsables de mantener a los recién llegados durante 90 días. El Cuerpo de Bienvenida es similar a otros programas establecidos para refugiados afganos y ucranianos. Para más información, visite welcomecorp.org. Por primera vez en al menos dos décadas, ser propietario de una casa no es asequible para un hogar que gane el ingreso medio en cualquiera de los 16 condados de Maine. Así lo indican los nuevos datos de Maine Housing, que lleva haciendo un seguimiento y publicando datos sobre la asequibilidad de la vivienda desde el año 2000. Dan Brennan, director de Maine Housing, dijo que la vivienda ha sido inasequible en el sur de Maine durante mucho tiempo, pero en los últimos años los precios de las casas han subido en todo el estado. En todo el estado, el precio medio de la vivienda fue de 334.000 dólares el año pasado, lo que se considera inasequible para el 72% de los hogares de Maine. La agencia de vivienda de Maine dice que destinará los nuevos fondos de ayuda energética para ayudar a las organizaciones comunitarias y de todo el estado a ampliar los refugios existentes y abrir otros nuevos este invierno. La agencia también busca ideas de municipios, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones religiosas para ofrecer soluciones a más largo plazo para la población sin techo el próximo invierno y después. Los fondos procederán del Fondo de Viviendas de Emergencia, que recibió un impulso de 21 millones de dólares gracias al Plan Estatal de Ayuda Energética Invernal. Dan Brennan, director ejecutivo de la agencia, dijo que la idea es ayudar a las comunidades a abrir y ampliar los refugios lo más antes posible. Los estudiantes de Maine tomarán una nueva prueba estandarizada a partir de esta primavera. El comisionado de educación de Maine, Pender McKinn, dijo que la nueva prueba será más corta y proporcionará puntajes más rápido que las pruebas estandarizadas anteriores. Las pruebas se administrarán dos o tres veces al año para los estudiantes en ciertos niveles de grado. El Departamento de Educación está buscando formas de trabajar con grupos empresariales para evaluar y medir las habilidades que los empleadores están buscando de los graduados de secundaria. Esto ha sido Maine Public News Connect. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Maine Public News Connect se asocia con grupos maravillosos de todo Maine, comprometidos a proporcionar acceso a noticias e información importantes para todos. Nos gustaría reconocer especialmente a the Maine Immigrants Rights Coalition, Presente Maine, the Congolese and Angolan communities of Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, the Greater Portland Immigrant Welcome Center, the Portland Adult Education, the Portland City Office of Economic Opportunity, Prosperity Maine, the Maine Health Access Foundation, y the Maine Humanities Council, por su apoyo y esfuerzos. Maine Public News Connect is made possible by individual supporters, businesseses and foundations from across Maine, and especially by coastal enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Ku and Patricia Yuan, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority, and the Sam L. Cohen Foundation. Thank you for your significant support. Maine Public News Connect es posible gracias a la Coup y Patricia Yuan, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensam. Guadagia. Junto. Seaport Credit Union, together. At Maine Housing, we know an affordable home is key. Our first home loan program offers Mainers low interest rates and down payment assistance on multi-unit properties. Learn more at MaineHousing.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en Hannaford.com. Si desean apoyar este proyecto, póngase en contacto con Corey Morrissey al número de teléfono 207-232-0241. GENESTA 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 Gracias por ver el video